Ya, Diego, ¿se ve ahí el texto? Sí, Miss. Ya, muchas gracias. Ya, chicos, entonces hoy día corresponde nuestra clase número 48 de la asignatura de lenguaje. Hoy día, martes 30 de junio, vamos a trabajar el objetivo de usar adecuadamente los grupos consonánticos TL, TR y DR. Y para eso hoy día vamos a trabajar las páginas 120 y 121. Recuerden que es clase de cierre, por lo tanto yo explico la actividad, nos desconectamos y nos volvemos a encontrar a las 9.20 para revisar la actividad. Entonces, dice, página 120, palabras con TL y TR. La primera parte van a leer en voz alta estos trabalenguas que están acá, ¿ya? Aquí hay un trabalengua y aquí está el otro. Tienen que leerlo porque tiene que ver con la combinación TL y TR. Después lo vamos a leer todos juntos cuando revisemos, ¿ya? Luego de leer estos trabalenguas van a subrayar con rojo las palabras que ustedes encuentren en ese trabalengua que contenga la combinación TR y con azul las palabras que encuentren ustedes con la combinación TL, ¿ya? En ambos trabalenguas. Luego de eso, ¿qué palabras con TR o TL fueron difíciles de pronunciar? Ustedes van a registrar en su cuaderno las palabras que les fueron más difíciles poder pronunciar en esos trabalenguas. Y después las vamos a practicar aún más para que las dificultades vayan disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Y luego ustedes en la número 3 van a escribir el nombre de los siguientes dibujos. De este dibujo y de este dibujo, ¿ya? En la página 121 dice, palabras con DR. Lee atentamente los siguientes afiches. Recuerden lo que es un afiche. Van a leer estos dos afiches. Y en relación a lo que lean de los afiches, van a subrayar las palabras con lápiz grafito. No es necesario hacerlo con color acá. Las palabras que ustedes encuentren que tengan combinación DR, ¿ya? En ambos afiches. Van a buscar en ambos afiches todas las palabras que contengan esta combinación. Y la van a subrayar. En la número 2, completa usando la información de los afiches. Recuerden que los afiches nos entrega un mensaje, nos entrega información. Por lo tanto, de acuerdo a eso, van a contestar, van a completar aquí la información que les aparece. La casa se arrienda en la calle. Ustedes van a tener que buscar la información en el afiche. Interesados, contactar a, con la información de la ficha van a completar ahí. Y la compañía de teatro se llama. Vuelven a leer si es que no les quedó claro al principio. Y contestan ahí lo que falta de información. ¿Ya? Y según como vayamos con el tiempo, vamos a hacer un dictado con estas combinaciones. Según como vayamos con el tiempo, si no, lo vamos a dejar para el inicio de la próxima clase. ¿Ya? Eso entonces vamos a hacer. Página 120, 121 del texto del estudiante. El que tenga alguna duda. ¿Ya? Y ya está. Vamos a hacer.